Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de esta serie intentando restaurar el imperio carolingio y bueno, una de las cosas que me he dado cuenta es que si realmente queremos restaurar el imperio carolingio lo que tenemos que hacer es el imperio de Francia convertirlo en nuestro título principal y el otro imperio que poseemos, el Sacro Imperio Romano, lo que voy a intentar hacer es destruirlo ¿y por qué destruirlo? porque realmente es un problema tener este título hay muchos pretendientes, entre ellos el rey de Ilaterra, nuestro tío, ahora hablaremos sobre él y en cualquier despiste nos declaran una guerra, cualquiera de ellos, por el trono del Sacro Imperio Romano y nos pueden quitar todo este territorio, si rompemos este título eso no va a poder pasar vamos a perder muchas ventajas, nos va a costar mucho prestigio pero creo que en este caso merece la pena ganar un poquito más de seguridad en nuestros territorios cuesta 11.000 de prestigio romperlo, vamos a intentar hacerlo en el futuro y luego tenemos el Reino de Inglaterra, en el anterior episodio Inglaterra se nos independizó junto con Flandes y algunos otros territorios me dolió especialmente la traición de nuestro tío porque es un carolingio el que está en el trono de Inglaterra y podemos recuperarlo realmente a este territorio ¿cómo me diréis si nuestro personaje, fijaos, no tiene título, no tiene derecho al Reino de Inglaterra? pues como somos jefe de la dinastía podemos ir aquí a este personaje en concreto en más reclamar el título, vale, y a cambio de 150 de renombre nos dan un derecho no reivindicado que no va a heredar nuestros hijos sobre el Reino de Inglaterra por eso es tan útil que haya gente de nuestra familia en otros tronos europeos porque podemos reclamarlo de esta forma tan fácil no sé si lo haré en este momento, no sé si me va a dar tiempo en este episodio porque entre otras cosas estamos en las cruzadas vamos a ir aquí a la zona cristiana al norte la cruzada es por Siria, no es por Jerusalén y bueno, vamos a ver, hay muchísimas, muchísimas tropas enemigas no suele ser fácil esta situación vamos a hacer una cosa para no volvernos locos vamos a unir este ejército al ejército de Roma al ejército papal y que peleen ellos solos por su cuenta si ganamos perfecto si no, pues no se le puede hacer nada realmente las cruzadas son muy 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 difíciles ganarlas fijaos aquí nos están apalizando vamos a ir allí vamos a apoyar esta batalla tengo... bueno, no, no me callo la boca y tenemos una hija Eleem ya tenemos dos hijas nos haría falta un hijo bueno, sí, venga, vamos a unirnos no, pinta feo pinta feo, la verdad vamos a quedarnos aquí asediando por cierto, para ganar más prestigio vamos a cambiar el estilo de vida vamos a poner realeza y vamos a desbloquear la línea Augusto de esa forma ganaremos mucho prestigio y será posible quizás el tema de destruir el sacro imperio romano 26.000, 30.000 tropas es una locura las tropas que tienen ahí el problema es que si nos quedamos vamos a morir si nos quedamos aquí asediando esta provincia van a por nosotros bueno, pero parece que tenemos la victoria a ver si se lanzan a por nosotros bueno, ahora ya está equilibrado y ahora está que vamos a perder huyamos de aquí huyamos de esa situación tan desventajosa no sé si nos va a dar tiempo o no ¿nos van a pillar o no? espero que no, por favor espero que no nos han pillado nos han pillado bueno, solo queda que los cruzados nos apoyen lo he acelerado eh, malditos reinos cruzados no nos apoya nadie nos han abandonado nos han abandonado y ahora encima como hemos perdido ese ejército tan importante que es la mitad de nuestro ejército prácticamente tenemos una facción peligrosa maldita sea no puede ser, tío no puede ser ¿podemos encarcelar a alguno de estos? eh, no a este sí lo podemos encarcelar 40% de posibilidades vale, había un truco no sé si funcionará fijaos, hemos puesto de jefa de espías a esta que tiene 27 intrigas iba a poner a a mi mujer mejorando la intriga pero la tiene muy baja entonces teniendo tanta intriga vamos a ver si ahora podemos encarcelarlo más fácilmente no, al revés más difícil que raro quizás es porque lo hemos echado del consejo y ahora nos odia más hmm, esto es una situación complicada mira, aquí hay otro que podemos encarcelar pero sigue siendo bastante bajo el porcentaje pinta muy feo se nos van a declarar en rebeldía todo por participar en las cruzadas maldita sea la hora en la que se nos ocurrió y ahora ha bajado a un 14% si le enviamos un regalo mejorará la relación y quizás mejorará el porcentaje que tenemos a la hora de de encarcelarlo ha mejorado un poquito nada, nos la jugamos si sale bien ese encarcelamiento va a ser magnífico si no sale bien pues tenemos ya voy a ir reclutando voy a ir reclutando el ejército bien si, nos ha salido bien nos ha salido bien ese encarcelamiento y la facción pero aún así la facción militar la facción independentista sigue siendo bastante poderosa vamos a probar a encarcelar a este tío 30% posibilidades oye que este es de nuestra familia que este es un carolingio maldita sea si son carolingios podríamos denunciarlos y esto nos da creo que derecho a encarcelarlo no estoy 100% seguro bueno voy a probar a encarcelarlo 30% posibilidades no creo que tengamos tanta suerte si no va a haber aquí una pequeña guerra no pasa nada estoy preparado para pelearla y efectivamente se declara la guerra el principal enemigo es el ducado de Baviera vamos a por él no he podido evitar una guerra pero bueno he reducido no, otra facción peligrosa ahora bajad la autoridad de la corona venga no me seáis tan tan cerdos de declararla en este momento tan delicado podríamos contratar vamos a ver como están 11.000 soldados tiene podemos contratar unos mercenarios no es normal que estén tan caros no es normal que estén tan caros en fin no pues tu hijo está ahora en el cielo no, pero que es si mis hijos están vivos mis dos hijas bueno vamos a ver que la situación ya está aquí interesante tenemos a los mejores comandantes vamos a quedarnos a la defensiva él nos va a atacar y vamos a aguantar como campeones bueno tenemos que acabar con estas tropas pávaras para ganar la guerra a ver parece que va bien ¿no? vamos a acelerarlo un poco 2.000 tropas le quedan sí, creo que va a ser una victoria bien, perfecto 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 a ver por donde intentan huir a ver si los podemos pillar y si no simplemente vamos a tomar su capital bien si tomamos la capital ganaremos mientras tanto es importante que no nos estén tomando París que no lo están haciendo así que perfecto por cierto en París ya que tenemos tanto dinero deberíamos mejorar las murallas por ejemplo vamos a ver si tuviéramos algún bueno el logista no está mal nos da más suministro pero a ver si tenemos alguien experto en asedios vale si este general es experto en asedios nos viene fenomenal ojo ¿qué ha pasado? se ha retirado Baviera de la guerra sí ha muerto con quien estábamos en guerra el duque de Baviera como ha muerto murió por sus heridas perfecto pues ahora Baviera no es enemigo ahora solo tenemos que ir a por condado de Jaligni ¿dónde está eso? ah aquí lo veo pues vamos a ir o sea ahora mismo la guerra pinta mucho mejor ah encima tenemos aquí aliados creo que no son aliados simplemente son enemigos de mis enemigos y tenemos un ah no en mi prima no somos nosotros vale y esto lo vamos a ganar enseguida más 56% bueno esto está más que solucionado todo evento que me sale en el que puedo encarcelar a alguien lo encarcelo 100% de porcentaje de guerra imponemos exigencias hubo un suscriptor que me recomendó esto ganancia de opinión por enviar regalo más 100% lo vamos a poner en práctica ahora veréis cómo vamos a disolver el ejército y es que veréis tenemos una facción peligrosa que quiere poner en el imperio de francia a este tío no sé si denunciarlo tendrá algún efecto pero bueno vamos a hacer una cosa el duque este por ejemplo que es el que más le apoya y se lleva mal con nosotros si le enviamos un regalo ah no es que lo podemos encarcelar directamente hijo petas tío es que no hay no hay paz aquí vamos a enviarle un regalo y si lo sigue apoyando lo encarcelamos sigue apoyando ¿no? bueno lo vamos a encarcelar con el regalo hemos conseguido que se lleve mejor con nosotros baje la guardia y ahora tenemos un 84% de posibilidades de encarcelarlo y lo hemos encarcelado bien ahora esta facción ya está perdiendo su poder nos ha venido muy bien así que ya sabéis yo pensaba que era un dom más bien inútil pero este dom tiene sus cosillas tiene sus cosillas tenemos un buen presagio perfecto yo lo que quiero es que no quiero paz por favor quiero que me dejen tranquilo un tiempo se destapa la existencia de un asesinato contra nosotros menos mal que tenemos a esta tía con 31 de intriga a nuestro favor el príncipe Arnaud de Francia estaba en contra nuestra lo mandamos a la cárcel tenemos la cárcel llena ostras hemos pillado al rey de Inglaterra nuestro tío planeando nuestra muerte pues se me han hinchado los bemoles se me han hinchado los bemoles reclamar título reino de Inglaterra declarar guerra mis derechos se acabó aquí la tontería maldita sea no puedo hasta que no acabe la guerra santa tío la cruzada bueno paciencia parece que la vamos a perder pronto yo desde luego no voy a enviar más tropas allí después de la catástrofe que hubo que no me apoyaron ninguno de los reinos cristianos ojo que tenemos un montón de estrés no me había dado cuenta yo de esto vámonos de cacería y todo eso y un banquete venga porque no ah no vamos a acariciar el perro perdemos un poco de estrés hablamos con nuestra confidente y ahora ya celebramos banquete que era lo último que nos queda por hacer bah se han fugado el duque Lamper se ha fugado bueno espero que haya aprendido la dirección jaja fijaos una cosa curiosa hay una facción para poner al príncipe Arnaud mi tío como emperador de Francia pero como lo tenemos prisionero vamos a hacer una cosa ah es un acto de tiranía ejecutarlo maldita sea vale ejecutarlo es un acto de tiranía pero torturarlo no que irónico no bueno y ahora es un lunático y además lo mandamos a la mazmorra o sea que espero que pierda apoyos con la duquesa Bertruch vasallo nuestro y rival está haciendo aquí una facción vamos a intentar asesinarla 93% de posibilidades creo que vamos bien y a ver esta guerra que ocurre se acaba ya para bien o para mal pero que acabe necesito tener un hijo porque si no creo que una hija va a heredar Francia y otra hija va a heredar el Sacro Imperio Romano otro de los problemas de tener varios títulos no ha muerto nuestra super super jefa de espías maldita sea bueno y ahora está todo todo controlado de momento todas las facciones existen pero no son muy peligrosas ojo que al final se va a poder ganar la cruzada bueno no lo sé si si vamos bien 60.000 contra 20.000 el problema es la participación de guerra no otra hija no queremos un hijo queremos un hijo ya ha muerto el papa ahora tenemos un papa más joven muy joven 19 años vamos a llevarnos bien con él y bueno esta era la que nos quería quitar por aquí lo podéis ver el trono del Sacro Imperio Romano 93% de posibilidades de que muera y efectivamente no sé qué ha pasado sigue viva la gente se fuga de la cárcel maldita sea mira 59% de cruzada 58% 74% parece que vamos a ganar vale nuestra hija tiene mayoría de edad pero no se encuentra muy bien enferma vale esta es otra que quiere ser emperatriz del Sacro Imperio 95% de posibilidades y murió efectivamente la pestaña de facciones está bastante tranquila eso es bueno y hemos ganado la cruzada pues después de haber ganado la cruzada vamos a recuperar el reino de Inglaterra que nos pertenece mira ya ha muerto nuestro tío ahora está nuestro primo pero lo siento primo vamos a ir a por ese reino tiene solo mil soldados reclutamos ejército y nos vamos para Londres estamos llegando a Londres estamos asaltando Londres hemos tomado Londres que más podemos tomar pues vamos a mandarlo a cada uno a diferentes ciudades y ya está es cuestión de tiempo Torotea por favor podemos tener un hijo tenemos cuatro hijas y se va a dividir todo bueno al final estamos asaltando con todo este ejército porque bueno no tenemos mucho desgaste no por favor no quiero que la monja de 58 años se convierta en mi amante ahora ya sí que ha empezado el desgaste por eso suministro me imagino hacer más efecto nuestras tropas no sé si tomando quizás una ciudad costera anda encima ha hecho una alianza con el rey de Escocia maldita sea bueno lo dicho no sé si tomando ciudades costeras quizás consigamos que lleguen suministros parece que sí bueno aquí está el ejército tienen 10.000 soldados pero bueno si seguimos conquistando tomando pueblos como estamos haciendo hasta ahora podemos ganar la guerra 90% de porcentaje de guerra la podemos ganar sin librar una batalla que es lo que quiero porque ya se están acercando por aquí esas tropas peligrosamente 100% perfecto bueno hemos ganado el trono de Islaterra a nuestra colección podemos fundar una orden militar lo vamos a hacer por supuesto aquí cerca que esté cerquita de París la baronía de Mont-Hedi fundamos orden militar la orden del temple hemos fundado nada más y nada menos y solo nos falta tener un maldito hijo nuestro emperador sigue siendo muy joven 37 años nada mal ojo que nos quieren bajar la autoridad de la corona tendremos que hacer algo para evitar eso Dios mío que cara más rara parece una alienígena y bueno en el próximo episodio haremos eso intentaremos evitar esta conjura que no haya guerra traeremos Flandes Lombardía y demás territorios al imperio carolingio y muy importante tener un hijo que herede todo esto que de momento no lo tenemos tenemos hijas y ahora mismo se partiría todo en muchos trozos en cambio si tenemos un hijo lo heredará todo nuestro hijo eso es lo que tenemos como prioridad en el siguiente episodio de momento muy muy bien y si conseguimos unificar todos estos territorios que aún quedan y tener un heredero y transición fácil creo que podemos estar ante el final de la serie pues nada chavales espero que os haya parecido interesante nos vemos en el próximo episodio hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!